¡Vamos a hacer un espectáculo! El perfume que trae no es el mío Y esa sonrisa tampoco es normal Ya no compartes tanto como antes Son mil excusas las que siempre das Dime de frente si tienes amante ¿Por dónde entras y ahora mismo te vas? Señor mentira, larguese ya de mi mitad Se acabó la confianza que tenía Porque cuando tú ibas yo venía Señor mentira, larguese ya de mi mitad Nadie sin dispensarle en el mundo Yo me buscaré un sustituto Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo, se acabó tu juego embustero Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo Se acabó tu juego embustero Yo contigo no vuelvo, se acabó tu juego embustero Tu juego embustero, que tú me perdiste Y te preocupes que no vuelvo, se acabó tu juego embustero y te preocupes que no vuelvo, se acabó tu juego embustero Y yo tan cobarde tras de ese embusero Que ya te olvidé, lo tengo claro Que vas a engañar, amando en tus brazos Tu cuento ya conmigo acabó Ten algo claro que eso terminó Señor mentira, la reseña de mi vida Se acabó la confianza que tenía Porque cuando tú ibas yo venía Señor mentira, la reseña de mi vida Nadie es indispensable en el mundo Yo me buscaré un sustituto Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo, se acabó tu juego embustero Oh, tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo, se acabó tu juego embustero Que tú me dices que no vas, que tú no vas, que tú no vas A ningún lado conmigo Y te pusiste a inventar el comundo Juan Ahora llorando te miro Que tú no vas, que tú no vas, que tú no vas A ningún lado conmigo Gracias a tu brutalidad, adivina quién es tan soltera y sin compromiso Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo, se acabó tu juego embustero Oh, tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo, se acabó tu juego embustero Polícula conmigo Polícula conmigo Polícula conmigo ¡Ven un lado conmigo! ¡Ven un lado conmigo! ¡Sancita para ti! ¡Para que lo voces! ¡Ven un lado conmigo!